Cuando vamos a crear una macro en Excel y queremos que esa macro esté presente en todos los archivos que abramos en un mismo equipo, en un mismo computador, debemos de crear esa macro en la opción o en el libro de macros personal que se llama personal.xlsb. Este es un libro que se encuentra en Excel, el cual nos sirve para incorporar ahí todas las macros y esas macros van a estar habilitadas para cualquier archivo que abramos en un computador específico. Si no la involucramos en ese archivo, pues solamente la macro va a ser habilitada o solamente va a poderse ejecutar en el archivo donde haya sido creado. Entonces muchas veces vamos a crear una macro y necesitamos de ese libro y resulta que en el equipo donde estás, ese libro no se encuentra. Es decir, personal.xlsb, ahí vamos a involucrar el código o la macro para que funcione en cualquier archivo de Excel. Entonces, en este caso, este archivo no existe. ¿Cómo nos damos cuenta si existe o no? Vamos a programador, Visual Basic y mira que aquí personal debería estar aquí y no está. Entonces, si no está, ¿qué debes hacer? Debes de crear ese archivo. Debes de crearlo para poder crear tu macro. Entonces mira, te voy a explicar rápidamente cómo haces para crear dicho archivo. Entonces, lo que debes hacer, vamos a dar clic en esta opción, enseguida de la barra de estado, haces un clic y mira que aquí aparecen varias opciones. Dice nombre de la macro. Vamos a enfocarnos aquí donde dice guardar macro en. Aparecen tres opciones. Vas a seleccionar libro de macros personal. Vamos a hacer una macro sencilla con el objetivo de que me cree dicho archivo. En este caso, porque no existe. Entonces, hacemos clic en aceptar y posteriormente se está grabando la macro. Es una macro que se está grabando, una macro automática. Vamos a programador, vamos a detener grabación y en este momento ya hay una macro creada que se llama macro 1. Entonces, vamos a Visual Basic. Mira que aquí ya quedó creada personal.xlsb. Y esto lo podemos borrar posteriormente. Ya puedes borrar esto porque esto fue como especie de ejercicio para crear ese archivo. Y puedes guardar. No te olvides de guardar. Si no guardas, el personal.xlsb no va a quedar creado. Y de esta forma ya puedes continuar diseñando tus macros en este archivo. Mira lo fácil que es crear. Por este ejercicio y no es más, por este video, te hablo Alfonso Lenis, líder de Especialista en Excel.com. Y recuerda seguirnos en las redes sociales. Recuerda seguirnos en YouTube, en nuestro canal. Publicamos contenido todos los martes. Así es que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Gracias.